el cantante y sus músicos sufrieron un percance en el autobús en el que viajaban afortunadamente no se reportaron heridos y solo fueron pérdidas materiales la mañana de este sábado 17 de julio se dio a conocer por chisme no like el terrible accidente que los músicos y el cantautor sinaloense pancho barraza tuvieron en el camión que viajaban los hechos ocurrieron en una carretera en el estado de nayarit momentos después de que pancho terminara su presentación en la feria de verano en la ciudad de león guanajuato justo en su regreso a mazatlán sinaloa según información de diferentes medios los integrantes de la banda venían dormidos sin embargo algunos de ellos junto al chofer si recibieron algunos golpes al momento del impacto afortunadamente ninguno de los golpes fueron graves no se reportan heridos y todo se quedó en un gran susto y en pérdidas materiales también se sabe que fueron los mismos músicos quienes alertaron del accidente en las imágenes se logra ver que el autobús tuvo un fuerte golpe en el costado izquierdo de la parte delantera hasta el momento se desconoce cómo ocurrió este accidente con respecto al siniestro se sabe que el poeta del amor y ven la unidad pero hasta el momento no ha comentado nada